El momento que esta canción, las días anteriores no la tocábamos, pero bueno, que había un personaje de aquí, de Madrid, de un grupo llamado Hamlet. Está incluido en Inventar ese Mundo. Desde aquí arriba, todo nuestro respeto a Hamlet, Molly, que no ha podido estar por aquí, está afuera, y por supuesto, Evoé, Inorden, Dao de Quien, que tampoco creo que están por aquí. Muchísimas gracias. Os recuerdo que son vestirte, esto se llama Mazasur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!